Bueno, obviamente no es el resultado que esperábamos, veníamos con la confianza de poder hacer nuestro juego y poder sacar el resultado positivo. Lamentablemente no se dio, pero sabemos que independientemente de lo que pasara hoy, seguimos dependiendo de nosotros. Se viene un partido, una final, la última fecha. Vamos a trabajar para corregir los errores, entender que un detalle puede marcar la diferencia y fue lo que pasó hoy. Bueno, creo que si me lo preguntaste hace tres semanas que ganando el último partido local teníamos posibilidad de seguir en Libertadores, te iba a decir que lo firmaba y esa es la situación. O sea que tenemos que tratar de jugar ese partido de la mejor manera, ganarlo para pasar y nada más. Después, si no lo logramos, somos responsables nosotros porque tuvimos la oportunidad de hacerlo. Bueno, si analizamos el plantel que tenía Nacional para jugar hoy, posiblemente. Ahora yo creo que el equipo salió a ganar el partido, no salió a defenderse para que Nacional no le haga un gol. Son los riesgos que uno toma. Los entrenadores buscamos un balance perfecto, atacar bien y defender bien. En una contra nos hicieron el gol y a partir de ahí Nacional hizo el partido que le convenía, que era el de defender, el de bajar el ritmo del partido, cerrarse bien y cortar todas las formas de nuestra de llegar al área. Pero tuvimos las chances, si analizas el partido bien. Yo no analizo ni posesión, ni cantidad de tiros, ni chances, ni faltas. Solo lo pongo en 4 o 5 partidos las estadísticas, pero en general yo creo que si uno analiza el partido fríamente, no merecimos perder para nada. Pero bueno, ese es el fútbol.